Yo considero que el test para saber si tienes carga genética es súper importante para la prevención en personas, tanto chicas jóvenes sanas o chicas que ya hemos tenido un cáncer, si tienes una prevalencia de volver a tener algún gen por ahí perdido que te determina que seas partidaria de volverlo a pasar o de nueva aparición. Afortunadamente el mío no fue hereditario y sentí un gran alivio porque al tener una hija pues vaya herencia que le dejaba. Ya que las mujeres nos hacemos revisiones cada año, creo que sería muy importante que tuviéramos esta información si has tenido antecedentes en tu familia de personas que se han muerto de algún tipo de cáncer pues tener esta herramienta como es el test genético para estar informado de lo que te puede llegar a venir.